Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Nota porque es el primero que da el primer pase de salida, es el rompedor de juego atenti Acá se viene Jiménez, el paraguas le va a quedar para Matamoros ¡Algir Matamoros! La pelota se va desviando, vaya errores que cometen en la parte defensiva los del Munchuk Runa No pueden ser aprovechados por ahora por los azules Cabezas y su mirada de extrañeza, vaya nunca para el centro Pachó en esta, Corozo, se la perdió Matamoros Roberto Para Mina, Mina y la conexión con Herrera, el tanque, Mina, va Mina, se mete en el área, Mina, el rebate de Mina Cabezas, en dos oportunidades, ahí estuvo Cabezas, la reacción del golero evitando lo que era la primera para el bombillo Todo comienza con Jiménez, este es el remate y a la finalización determinante de Angelito Matamoros, ahí el suintro de la chicharra, el suintro no pasa nada, la pelota queda en el área ¡Atención, Penilla, gol! ¡Gol! 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 ¡O por eso Fernando Penilla, hombre no programado! ¡El defensa que se convierte en atacante cada que hay una pelota parada! La zurda se arrepintió Y atención, que otra vez alarmas encendidas en el arco local, el suintro que viene, está la segunda ¡Bina! ¡Gol! 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 ¡Otra vez aparece el ángel del gol! ¡Angelito Benas, sí! ¿Quién había cerrado la temporada anterior marcando para el bombillo? ¡Gol! Pendientes del programa de esta noche ¿A qué le queda para Valencia? A los Bochoa también Ahora y juega con el centro ¡Oh! Estaba el descuento Santana No tenía el trapito Santana Pero ahí Esteban Andrés Con sus extremidades inferiores Evita lo que era el descuento, Roberto Qué toque de balón Se gatilla Tres toques de balón Santana No pudo La pelota es de Pedro Ángel Quiñones La habitación para Mina Está la tercera Mina, 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 Gol Gol! ¡Gol! ¡Eléctrico! ¡Gol! Por duplicado el ángel del gol Cuando no ángel Mina Su nombre y apellido no perdona Otra vez es una pesadilla Es una tormenta Hace agua esa defensa del monstruo Un balón en largo Ahí los agarran mal parados Y este que no perdona Se fue el killer Pero se... No es el campeón de la gente Porque la gente tiene su elegido No, nosotros decimos Este es por lo que hizo ¡Uy! Acá se venía el pichón Quinteros La descolgada por la derecha Era de Michael Consolís Pero ahí también La seguridad del portero Esteban Dren Le niega el descuento Al mucho gruna Tiro de esquina Y será la última, Roberto Colmillo para... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!